Yo la soy y no me compadezcas, porque Somos la raza más pura y el mundo lo dice Una vela se enciende y ahorita bendice Somos la raza más pura y el mundo lo dice Una vela se enciende y ahorita bendice Lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Y el cóndor de los Andes despertó con la luz Yo llevo tus colores y están mis amores contigo Perú